Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar un lindísimo cuento que se llama Sapo enamorado. Presta mucha, muchísima atención. Sapo estaba sentado a la orilla del río. Se sentía un poquitín raro. No sabía si estaba feliz o estaba triste. Había pasado toda la semana con la cabeza en las nubes. ¿Qué sería lo que le pasaba? Vamos a averiguar. Entonces se encontró con Cochinito. Hola Sapo, dijo Cochinito. No te veo nada, nada bien. ¿Qué tienes? Este, no sé, no lo sé, dijo Sapo. Tengo como ganas de llorar y también ganas de reír al mismo tiempo. Y hay algo que hace tun 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 dentro de mí aquí. Ajá. Bueno, a ver, quizá tienes gripe, dijo Cochinito. Mejor vete a acostar, eso es lo mejor. Ok. Pero Sapo estaba muy preocupado. Entonces pasó por la casa de la liebre. Liebre, liebre, le dijo. Eh, hola, este, no me siento bien. Uh, pasa y siéntate, dijo la liebre muy amablemente. Ahora cuéntame, ¿qué te pasa? Bueno, mira, a veces tengo calor y a veces tengo frío. Eh, y no sé, este, hay algo que hace tun 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 dentro de mí aquí. Y se puso la mano sobre el pecho. Ajá. Ajá. Liebre pensó profundamente, como un verdadero doctor. Ah, ya veo, es tu corazón. El mío hace tun tun también. Pero sí, pero el mío algunas veces hace tun 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 tun. Más rápido de lo normal. Ajá, muy bien, interesante. La liebre sacó de su biblioteca un enorme libro. A ver, a ver, busquemos, 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 busquemos. Ajá. Oye esto, Sapo. Latidos acelerados, sudores fríos y calientes. Estás enamorado. ¿Qué? ¿Enamorado? Dijo el Sapo muy sorprendido. Caramba, ¿estoy enamorado? Sí, estoy enamorado. Y el Sapo se puso tan contento que de un salto salió de la casa y brincó hasta el cielo. Cochinito se asustó cuando vio al Sapo caer del cielo. Parece que estás mejor, ¿no? Pues sí, estoy mejor y me siento muy bien. ¿Sabes? Estoy enamorado. Ah, caramba, qué buena noticia. ¿Y de quién estás enamorado? Este, bueno, buena pregunta. No había pensado en eso. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ah, ya sé. Estoy enamorado de la linda y encantadora Pata Blanca. Casi. Interesante, pero no puedes. Un Sapo no puede enamorarse de una pata. Tú eres verde y ella es blanca. Este, bueno, pero eso no me preocupa, la verdad. Sapo no sabía escribir, pero podía pintar muy bonito. Cuando regresó a su casa, hizo un hermoso dibujo con rojo y azul y mucho verde, su color favorito. Por la tarde al oscurecer, salió con su dibujo y llegó a la casa de Pata. Metió el dibujo debajo de la puerta y su corazón palpitaba de la emoción. Pata se sorprendió mucho cuando encontró el dibujo. ¡Oh! ¿Quién me habrá mandado este dibujo tan bonito? ¡Ay, me encanta! Lo voy a colgar en la pared. ¡Sí! Al día siguiente, Sapo recogió muchas flores silvestres. ¡Me encantan estas flores! ¡Uy, son hermosas! ¡Seguro cuando le dé a Pata, le encantará! ¡Ah, sí! Pero cuando llegó a casa de Pata, le faltó valor. Y dejó las flores frente a la puerta y salió corriendo. Hizo lo mismo día tras día. Sapo no encontraba el valor para hablarle. Pata estaba encantada con todos sus regalos. Pero, ¿quién se los estaría mandando? ¡Ay, pobre Sapo! Ya no disfrutaba su comida. Ya no podía dormir. Y así siguieron las cosas semana tras semana. ¡Ay! No puedo dormir. Solo pensando en cómo acercarme a Pata. ¿Cómo podría mostrarle a Pata que la quería? ¡Ay, a ver, a ver, ya sé! Tengo que hacer algo que nadie más pueda hacer. ¡Ajá! Romperé el reco mundial de salto. Mi Pata querida estará muy sorprendida. Y entonces me amará también. ¡Ajá! Entonces Sapo empezó a entrenarse de inmediato. Practicó y practicó el salto día tras día. Saltó más y más alto hasta que llegó a las nubes. Ningún otro sapo en el mundo había logrado jamás saltar tan alto. ¡Uuuh! ¿Qué le está pasando a Sapo? Dijo la Pata muy preocupada. ¡Saltar así es muy peligroso! ¡Puede hacerse daño! Y ella tenía razón. Un día, a las 2 y 13 minutos, un viernes por la tarde, algo pasó. Sapo estaba saltando el salto más alto de la historia. Cuando, ¡uy! Perdió el equilibrio y cayó a tierra. Pata, que estaba justo en ese momento, lo vio y fue corriendo a ayudarlo. ¡Ay no! ¡Sapo! ¡Ahí voy por ti! Sapo no podía caminar. Pata lo ayudó con mucho cuidado y lo acompañó a su casa. Lo cuidó con ternura. ¡Ay, Sapo! ¡Te has podido matar! ¡Tienes que ser más cuidadoso! ¡Me gustas tanto! Finalmente, Sapo se armó de valor. ¡Eh! ¡Tú también me gustas mucho, querida Pata! ¡Este! ¡Ja! ¡Ay, mi corazón! ¡Está más rápido que nunca! ¡Ja! Y su cara se puso verde, muy, muy verde. De la emoción, claro. Desde entonces, se han amado tiernamente. Un sapo y una pata, verde y blanca. El amor no conoce fronteras. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y zapatito roto mañana, te cuento otro.